Cuadro de mando integral en nuestra gestión institucional. El cambio genera desafíos para las y los servidores públicos en cualquier nivel de responsabilidad institucional. Por lo que para tener éxito no sólo es necesario dirigir, sino también liderar, aportando o sumando esfuerzos para evidenciar el porcentaje de desempeño del talento humano que contribuye con el éxito organizacional. El cuadro de mando integral de la institución pública es más que una herramienta de gestión. En el tercer milenio es el eje de ruptura de paradigmas que dificultaban el desarrollo y proyección hacia el futuro de la organización. Es decir, permite evidenciar el proceso de aprendizaje firme y definido en una línea de tiempo en entornos dinámicos. La gestión pública, a través de sus instituciones, alcanzará el éxito a través de definir, planificar la estrategia misma que exige un alineamiento de las operaciones, mismas que requieren de un permanente seguimiento con el aprendizaje continuo, que permita su análisis oportuno para una retroalimentación inmediata de los tableros de indicadores operativo, directivo, estratégico e integral. Sin duda, para llegar a una arquitectura institucional pública, es necesaria una coherente estrategia de implementación del cuadro de mando integral, con el propósito de mejorar continua evidenciando la realidad diaria a través de los indicadores de la organización, y en especial en la satisfacción de la prestación de servicios al ciudadano.